Es el descafeinado normal, el azul es descafeinado. No, entonces no. Hay pláticos, pero hay pláticos, ¿no? Esto es leche de avena. Buenos días por la mañana. Buenos días. ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo nos lo pasemos, eh? ¿Cómo nos lo pasemos? Pero es que es bien, nos lo pasemos, eh. Cada vez mejor, eh. Chicos, ¿quién quiere tomate? Que voy a cortar tomate en plan... Yo también quiero, pero me había traído eso. Ah, pero la pinta es finita, ¿no? Sí, sí. ¿Y los platos? Creo que vamos a hacer de aquí tres horas. ¿Dónde están los platos? Está aquí. Aquí me ha sentado a la tuya. Me duele un poco la cabeza. He dormido poco. Arriba, mira. No, 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 es ahí. Hugo y Nick estuvieron de palique. ¿Quién? Hugo y Nick. De palique. Pero hasta... Como no tienen palique ni nada, los dos. ¿Qué va? Como yo me como una dos... Hoy puedo, hoy el premio me lo llevo. Es el punto de partida, porque hoy será, 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 será. Y mañana también, beso de mis días. Ya me lo voy a imaginar. Vida, días, 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 días. ¿Puedes, puedes, puedes, puedes. ¿Hueles a chato? Huele como a mobo. Está ahí a fondo, ¿no? Vamos, no he sudado. No, no he sudado. Yo he sudado en la habitación hoy, ¿eh? Yo mañana yo me voy en casa en la silla, tío. Yo dormí en la piscita y tengo un frío en el pecho ahora mismo. ¿Sí? Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Para respirar o no? Bruno, ¿parece que tal? ¿Para respirar o no? 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 No, ni. Qué rico. Qué rico. ¿Habéis dormido bien? Sí. Yo pensaba que no iba a dormir bien en una litera, pero sí he dormido de la hora. ¿Sí? Yo he dormido bien. Yo pensaba que no iba a dormir porque no iba a dormir. Pero sí, al final sí. Es que ya es cansancio, da igual, ya nos dormiríamos en cualquier modo de naranja. ¿Cualquier modo de naranja? ¿Cómo? No, merci. Yo no, porque me va a dar pirrilera a la mañana. ¿Queréis tu modo de naranja? ¿Fibri qué? Pirrilera es diarrea. Ah, vale. Vale, vale, chévere. ¿Pirrilera? Me encanta el color de camis que nos ha tocado. Es guay. Es guay, sí. Pero eres Eva María. Yo tengo una amiga que también es Eva María. Soy Eva María, se fue. Es que todo el... ¿Crees que la mayoría de las Evas son Eva Marías? Claro. Ah. Dos Evas que conozco, Eva Marías. Yo la única Eva que conozco, aparte de mí... ¿Qué digo? No, empezamos a hablar así. Todas las Evas que me conozco no se llaman ahora. Ya, pon el queso ahí. ¿Estará bueno la mía con el descapitino? Otra vez, para que no nos digas. Ayer me dice, ¿gritas porque no escuchas? Es que estaba todo el rato en la habitación. ¡Es que esto es que otro! ¡Es que! Y yo... ¿Y ya qué te pasa? Te la ha quitado, ¿vale? Y ella, sí, me lo ha quitado, perdona si estoy... No estaba agitando tanto. ¿No? Sí. A ver, tanto, tanto. Exagerado. Nosotros no escuchamos nada desde aquí. ¿Tienes de miedo? Lo ponía debajo en inglés. ¿Tienes miércoles? Nosotros le dijimos que era la grulla. ¿Verdad? Sí, tío, la grulla. Nosotros íbamos a verla. ¿Qué tal? A nada estuvimos a salir de pie. A mierda. A Hugo no le dejaron entrar. El fucking getter. Pero Hugo. No. Si eres mayor de... Explícalo bien. Llega y el negraco allí... Dame el DNI. Y yo, hombre, claro, por supuesto. Y luego ya me dejo pasar. Al único que le pidió el DNI. Es que tienes carilla de 16, ¿eh? Raro me parece. Qué fuerte. Qué fuerte. Me hace una gracia cuando haces eso. Pues que me pica. Y ya me ha dado a la mañana. Es que es una putada. Porque me da y me tengo que ir. Porque si no despierta todo el mundo. Pero es como que suena de fondo, ¿sabes? Como una ranica. Y no sé cómo lo haces tampoco. Yo creo que ha sido un... Un esto de supervivencia. De por qué me pica tanto así por dentro. Que no sea que tengo alergia. Porque nunca me he hecho las pruebas. Imagínate que me sale a los perros también. No quiero saberlo. Te mueres. Tengo ganas de que cantaré. En la gala uno. Yo mogollón. También. ¿Nos lo dicen hoy? Sí. Qué guay. Porque además, creo que ahora, o sea, al principio se empieza a emparejas. O sea, que nos emparejan para hacer tantos citas. Creo que sí. A mí es lo que más me apetece. Cantar con alguien. Me da un montón de palabras de los iníos, tío. No, no me voy a querer poner más. No, no me voy a querer poner más. ¿Por? ¿Por qué? Ah, porque te fueron más. Se me apagaban y se me encendían. Pero igual te los pueden cambiar, ¿verdad? Porque a mí cuando me hicieron, claro, pero miren, porque a mí cuando me estaban haciendo la prueba, justo antes de salir le dije, parpadea. Me dices, sí, sí, tranquila. Salí y ya no parpadeo. Todo el rato, tío. La putada, o sea, la mayor putada es que cuando no suenan, no oyes nada, porque estás así taponada al vacío, como un jamón. Bueno, me derramo. Espera. Y ya está. Y luego encima me pasó. ¿Sabes qué te pasa alguna vez que de repente se te seca toda la garganta en plan? Pues eso, que no me pasa prácticamente nunca. Y acababa de beber agua y pum, y yo mira. O sea, y entre el tirante que se me caía la garganta y el iniar, yo, bueno. Pues mira, lo de iniar, lo de... Yo no ronco. No, Nia es una princesa. Va a cagar, a pedear y a roncar. Que va, y además lo de cagar, de verdad, porque no puedo ir al marco. Nia, come y se le evapora la comida. ¿Eh? Tómago. Ya, por eso me lo estoy comiendo. ¿Y tú? Vale, primero, mira. Para que te quede ir a la habitación aquella y coger... Coger tique. No forma parte de la broma, ¿vale? Ya está, más no, más no. No se va a notar. ¿Te vuelve a ver? No. Pero al chocolate, no, al chocolate se le echa sal algunas veces. Sí, y aceite. ¿Alguna receta? ¿A que sí? Y aceite de oliva. Entonces tampoco le echo, ¿sabes? Pero la naranja no se le echa sal. Coño. No, no. No, aceite, no, aceite. No, aceite, no, aceite. No, no, por favor. No, no, no. Es muy guay. Es que es más mágica encima. Me gusta un montón de plan lo que predica y así con la música y con todo. ¿Y tú que te dijo Maben que fuiste con Nia de las mejores vocalmente? Es que lo hiciste brutal, ¿eh? Todas las veces lo hiciste brutal, todas las que te vi. Pero es que justo la de la gala fue yo creo que la mejor. Es que además me quedé bien, ¿sabes? No sabía, o sea, iba un poco a lo que tú dices, lo habían salido y tal, y yo vi que guay, pero hoy estoy un poco cascada de la voz y ayer igual, entonces no sabía muy bien. Y bebiendo todo el rato, todo el rato, y bueno, pues que salga lo que tengas ahí. Y me quedé muy a gusto hoy. Qué bien, tía. Eso vale oro, ¿eh? Es que el aguacate es el padre del guacamole. No pasa, ¿eh? Mamá. Oh, mamá. Madre mía. Te cogí el peluque de mi hija. Madre mía. Ahora sí que sí, ya voy a encargar que te lo corten. ¿Te lo vas a cortar? ¿Te he echado algo? ¿Te he echado algo? ¿A mí? ¿El qué lo ha echado? ¿También se echó vinagre y sal? Está fuertecillo. No, te lo juro. ¿Quién le ha echado eso? Qué mala gente. El Ezeuta. No, yo le he echado sal. ¿Sal también? ¿A qué sabe vinagre sobre todo? Esa ha sido ella. Yo. Pero con sal. No, no. Si la ha bebido y ha dicho, qué rico. Pero, ¿por qué lo pruebo? Está bueno, eh. Yo no. Pero si Rafa le ha dado cuenta, está bueno. ¡Oh! Si quiere ganar de vomitar. ¿Dónde ya es? Está como si... No se hace raro lo que ahora os puedan estar mirando, tío. No lo pienses. No lo pienses porque si no te vas a rayar. Es una olla, tío. Ya es una olla. No, no, no. Pero no lo digo como malo, eh. Pero Agustín, tío. No, o sea, es una olla. Es una puta olla, tío. Yo recuerdo verla, pues eso, alguna vez el 24 horas y obviamente estaban como por su casa y sin inhibirse y obviamente es que, bueno. Es la risa, tío. Madre mía. Más para el caos, digo, para la llorera ahora cuando veamos la calacero. La... Sí, hay un azul de tirantes. Es que me quiero poner la charla personal. Estoy por hacerme un yogur con avena, tío. Que tengo la flora intestinal que no va a ir a nada. ¿El yogur es bueno? ¿Te acuerdas, Kiyu? ¿Te acuerdas? Pues la avena. Me he desayunado, vena. Eso te va a ir a hacer al lavabo. Ir al lavabo, que flipas. Pues cuanto antes, mejor. Yo estoy deseando verlo ya, tío. Quiero verme. A ver cómo fue. No estoy muy contento, la verdad. Con la mía. ¿Qué? Yo no estoy muy contento con la mía, la verdad. ¿Por? No sé, se me fue un poco ahí la olla, ¿sabes? Desafiné, creo, hay bastante... Bueno, ahora lo vamos a ver, pero yo creo que no... No sé. No sé. Me flipas, ¿eh? Tiene grado de verdad la verdad. Las 11 y 3 minutos. 10 y 3 en Canarias. Me vení arriba con el desayuno. Hombre, hay quien se coma todo esto, yo. ¿Qué hay? ¿Yogurt y fruta? Venga, venga, que estoy ahí, que no es para acostar, creo, aquí dentro soltar el lastre. Hombre, yo lo he intentado hacer ahí, estoy estreñido. Por eso hay que meterle fibra, yo no me lo he pensado a veces. Ayer fue el primero. Hola, ¿qué tal? Ya, estoy aquí. Gracias.